Hola familia, estamos desde casa. Hoy nos hemos ido a Los Ángeles, esa ciudad maravillosa, llena de estrellas en la luna y de estrellas en el cielo. Estrellas en el cielo y estrellas en las calles, como Juan Pablo Rava. En las casas. En las casas. En las calles pocas, casi nadie. En las calles, ¿no? Hola familia, ¿cómo estás? Mónica y Juan Pablo, gracias por aceptarnos en tu casa. Felices, felices de tenerte aquí en nuestra casa y de estar nosotros en la tuya. Ahí estamos viendo. Qué delicia que estás juicioso desde la casa, que te estás además reinventando. Y eso nos fascina, que la gente tenga esa capacidad rápidamente de reinventarse. Tú además que le llevas el mensaje siempre a la gente de positivismo, que con lo que has escrito, que con lo que te ha pasado, que con la vida que has tenido además. Y con tu mujer pueden llegarle a miles y millones de personas. Pues imagínate, estamos felices de estar sentados en la sala de tu casa. Con la generosidad de ustedes, porque entiendo las ocupaciones, entiendo las hermanas. ¿Cuáles? Sí. No, son dos hijos, una bebé. Estamos siendo profesores en la casa, a distancia nos conectamos con el colegio. No, generalmente es poco lo que hacemos. A esas ocupaciones me refería. No fue fácil cuadrar la logística en los horarios, no solo de la geografía, sino en los horarios de los niños y demás. Pero mire, ustedes siempre tan generosos y tan lindos de decir, sí, Juanma, vamos para adelante, pasando por encima de los protocolos, de las agencias de manejo, de management y de manager. Estamos aquí para hablar de lo esencial. Pero, pero, ¿cómo así? ¿Tú no has hablado con mi manager todavía? Sí, hablé con Dios, que debe ser el mismo tuyo. Ah, bueno, ok, listo. En este momento no hay. En este momento no. No, pero mira, ya que lo estás diciendo, de esa forma realmente no fue para nada complicado. Uno se organiza. Uno, si algo le dejan estas experiencias, es que uno se puede organizar y que todo se puede sacar adelante. Realmente, ¿sabes? Uno saca adelante su casa, uno saca adelante sus hijos, su trabajo. Mónica que trabaja tanto desde la casa. Mi trabajo paró. Entonces, pues, ¿eso qué significa? Que esta mañana yo estaba limpiando baños. ¿Limpiando? ¿Limpiando? Yo cocino. O sea, uno se organiza. Es súper importante. Es un tema simplemente de colaboración y de hacer las cosas con tranquilidad. De conciencia, ¿no? Mónica, es que es un llamado a la casa. ¿Y qué es la casa? Pues, es el centro de amor, es el templo, el hogar es donde uno se refugia y es donde encuentra las respuestas. Es como uno mismo. Cuando uno busca respuestas afuera, pues, le van a dar respuestas del mundo. Cuando las busca adentro, encuentra la verdad. Y en la casa está la verdad. ¿Qué han encontrado ustedes en estos espacios? Como pareja, como familia, de integridad. Ver a Juan Pablo con una escoba y con un trapero. Es que, pero ahí va también. Es que ver a Juan Pablo con una escoba y un trapero no es raro. Entonces, digamos que también el llamado es el siguiente. La casa es una empresa. A la gente se le olvida eso. Yo, por ejemplo, Juan Pablo me decía anoche, teníamos una conversación sobre esta situación y cómo nos sentimos. Entonces, yo le decía, yo me siento como en una cajita, ¿no? En una cajita encerrada y que no tengo la opción de salir. Y eso es lo único que me, digamos, hay veces me preocupa, no tener la libertad. Joaquín, estamos aquí. ¿Cómo dijo? Si quieres venir a saludar. ¿Cómo? Claro, que venga aquí abajo, Joaquín. Para la entrevista. ¿Estás qué? Ya te llamo el pasito porque la hermana está dormida. ¿Terminaste tu tarea? No, 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 no. Venga un segundo, ya vengo. Sí, sí, bueno, yo sigo acá mientras tanto. Me encanta. Esa es la cruda verdad, ¿no? Exacto, esa es la cruda verdad. Que cuando estamos acá, bueno, Juan Pablo y yo hablábamos de eso anoche. Juan Pablo me dice, bueno, pero a ti no te ha cambiado tanto la vida porque tú trabajas desde casa. Yo trabajo hace muchos, muchos años en teletrabajo. Entonces, para mí este es el habitual. Y lo que yo siempre digo a mis compañeras y a la gente cercana es como, y a mis amigos, es que la empresa familiar se maneja igualito como una empresa cuando tú sales y trabajas para otros. Entonces, aquí hay horarios, aquí hay una nómina, ¿me entiendes? Hay gastos, hay todo lo demás. Entonces, es organizarse. Juanpa ayuda muchísimo en la casa, es parte fundamental de esta casa. Entonces, pues es muy sencillo como verlo. Realmente no es como, uy, Juan Pablo ahora cocinando. Juan Pablo cocina muchísimo. Yo lavo la losa, yo soy muy buena lavando la losa, eres muy bueno cocinando. Y él me dice, la diferencia entre tú, Mónica, y yo es que yo soy el que, tú piensas mucho, yo pienso mucho, la verdad, las cosas y voy a futuro y en que estoy viviendo el día a día. Juan Pablo, en vez, para no estar ocupado, digamos, pensando en lo que va a pasar mañana y en lo caótico o en lo maravilloso que puede ser lo que está sucediendo, hace muchas cosas durante el día. Se ocupa y ocuparse es parte de la respuesta correcta de lo que nos va a liberar un poquito de estar en casa encerrados. Ocuparse para no preocuparse, ¿no? Exacto, es como que en la casa hay muchas cosas que hacer, más si tienes hijos. Y si no tienes hijos, pues tienes para estudiar. No sé si tú sabes que todas las universidades que, por ejemplo, pertenecen a Ivy, que son estas universidades como Stanford, Harvard, bueno, las top universidades de Estados Unidos liberaron más de 450 cursos que antes conseguías online entre $1,500 dólares y $10,000 dólares. Están libres en este momento. Qué noticia, qué buena noticia. Y así muchos otros institutos. Entonces, es como el momento perfecto para que si tienes tiempo, te lo entregues y te lo entregues, porque no puedes hacer otra cosa. O sea, tienes que estar en casa. Entonces, como que simplemente indagar lo que está sucediendo y te puedes ocupar y tu tiempo puede ser maravilloso y productivo, ¿no? Mira, tú lo acabas de decir y tiene que ver exactamente con la generosidad y compartir lo que uno aprende. Yo siento que esto atrás puede estar lleno de libros y de conocimientos. Hasta ahí son conocimientos, ¿no? Tú lo bajas al cerebro y a la cabeza y hasta ahí todavía son conocimientos. Cuando tú lo bajas al corazón y lo compartes, ahí es sabiduría. Y lo que está haciendo esta universidad, estas universidades, es compartir conocimientos y entonces lo vuelves sabiduría. Tú bajas la sabiduría y entonces la vida te da la oportunidad de aplicarlos con tu propia vida. Yo creo que todo esto es parte de la sabiduría que necesitamos aprender, adaptarnos a ella para saber qué hacemos con lo que nos está pasando. Absolutamente. Y piensa en algo que también le comparto y hablamos con muchas amigas y con otros papás, amigos de Juan Pablo y míos. Y es que a los niños también les viene bien aprender a hacer oficios de la casa porque hoy en día, por ejemplo, si tú nos preguntas por la agenda de Joaquín hace tres semanas, la agenda de Joaquín era ir, jugar tenis, ir al colegio, lo uno, lo otro. Hay como 18 mil clases y muchas cosas que son fuera de casa, ¿no? Y él llegaba a su casa realmente solamente a comer, bueno, a jugar, hay veces con sus legos y realmente el resto de su vida sucedía por fuera de la casa. Entonces también ha sido como una maravilla entender que esos oficios normales de la casa van a ser también de él una persona autosuficiente, más segura, que además tenga precio por el hogar, ¿no? Y tal vez hoy en día con toda esa mano de actividades que nos inventamos para los niños, pues estamos echándolos, ¿no? A que hagan todo afuera de la casa. Y me ha parecido interesante, ha estado súper tranquilo, Juan, ha estado súper tranquilo Joaquín acá en la casa, jugando con su hermana, estudiando, feliz. Sí, Joaquín es un niño igual súper casero, siempre ha sido muy casero, entonces a su casa le parece lo máximo. La vida real es esta, es ver al papá haciendo un oficio, a la mamá haciendo otra, a los papás compartiendo, que están trabajando en casa y nunca un niño es tan pequeño como para explicarles la realidad. Ellos tienen todo el poder de captación para decir, a ver, explíquenme qué está pasando, por qué no puedo salir, por qué no volví al colegio. ¿Ustedes han hecho eso? ¿Qué recomendación le dan a esos padres? Y ni nos ha preguntado. Prácticamente se están enloqueciendo con los niños en la casa y creo, creo que, pues no creo, estoy seguro que es una oportunidad más bien. Es completamente eso, es una oportunidad para hablar más con ellos, para oírlos, sobre todo más, para indagar un poquito en cuáles son sus preguntas, cuáles son sus temores, sus pensamientos al respecto. O sea, Joaquín, por ejemplo, nos pregunta mucho, o se le quedó mucho en la cabeza que los niños no podían tener el coronavirus, entonces nosotros le explicamos que sí podían, pero que no necesariamente iban a desarrollar los síntomas, pero que podían ser muy peligrosos para personas adultas, mayores. Entonces, explicarles bien todo eso también y con información los miedos también se empiezan a disipar. Sí, nosotros también. Pero tú has dicho una palabra clave, Juan, y son los miedos. Yo creo que nosotros todos, bueno, no me puedo incluir porque trabajé en ello, pero nos llenamos de miedos, se habló del coronapánico y todo el mundo salió corriendo en reacción. Aquí no se trata de reaccionar, sino de tomar una buena acción. Y eso ustedes en su casa lo reflejan muy bien, se ve mucha paz, lo que hay en el corazón se refleja en el hogar y viceversa, me parece que allí es donde está la siembra de todo. Pues mira, nosotros, Moni en eso además es muy buena y es que Moni nunca espera a que algo pase o llegue a un pico para reaccionar. Nosotros realmente, unos 10 días antes de que aquí se decretara en Estados Unidos una emergencia nacional, nosotros ya habíamos empezado poco a poco a aprovisionarnos de las cosas esenciales, sin pánico, sin angustia, sin comprar grandes cantidades, pero sí sabiendo que lo que venía era un tiempo de estar en la casa, de estar guardado y de salir lo menos posible o no salir. Entonces, un poquito la invitación además es que a Colombia, que está llegando un poco más tarde, quizás una semana tal vez más tarde, o 10 días de lo que llegó acá, es que traten de hacer eso, que lo tomen con mucha calma, pero que le den la seriedad que merece el tema. Es un tema muy serio y no tenemos que ir mucho más allá para entenderlo. Tenemos el caso de Italia, que es tan trágico, que realmente es tan complicado y pues que está pasando. No nos están diciendo, no, es que en una galaxia, en un universo muy lejano, no, es aquí mismo, tenemos el caso, tenemos los números, tenemos las cifras, sabemos lo que la gente hizo mal. Entonces tenemos todas las oportunidades para hacerlo bien. Si yo les pregunto para qué está pasando eso, o si yo juego a ser uno de sus niños, Joaquín o la niña, bueno, la niña muy pequeñita, pero Joaquín llega y les pregunta, no por qué está pasando esto, sino para qué está pasando, ¿cuál sería su respuesta? Para que la Tierra se cure. Porque la Tierra está muy afectada por nosotros, porque nosotros también podemos ser, hay veces, esas moléculas que dañamos el planeta. Y básicamente yo me comparo constantemente con el virus o con cualquier otro virus que nos mate a nosotros. Siento que nosotros tenemos ese impacto sobre la Tierra, es súper doloroso porque podríamos perfectamente tener una relación distinta con el planeta. Y nos detuvo, es así de sencillo, nos detuvo además una acción de nosotros. Esto no se lo inventó la Tierra, ¿no? O sea, la acción de tener animales enjaulados, la acción de nuestros hábitos de consumo nos llevan a esto. O sea, esto no, tampoco es como un castigo divino que apareció de quién sabe. No, no, no. Es una acción del ser humano que lleva a que esto suceda. No lo hice yo, pero de golpe sí, indirectamente. ¿Ves? Como que también eso es otra cosa, como entender que la acción que haga otro ser humano, que somos uno solo, y eso es muy interesante, muy bonito, Juanma, es que pertenecemos a lo mismo, ¿me entiendes? Somos igualito como un virus, una molécula, varias moléculas, y todas nos aprovechamos de la Tierra, pero tenemos que aprovecharnos de la Tierra de otra manera. Básicamente para mí ese es el mensaje. Es duro, es conmovedor, es drástico, pero es de humildad total, ¿me entiendes? Es arrodillarnos ante la Tierra misma y encontrar nuestra nueva relación. Es como dice esa palabra en inglés, ¿no? The equalizer, the great equalizer. Y es que te das cuenta realmente que, exactamente, que somos todos iguales, que esto afecta a cualquier clase, a cualquier color, a cualquier estrato, a cualquier cultura. Aquí estamos todos en lo mismo. Un llamado al equilibrio, ¿no? En equilibrio tenemos que vivir, no ahora, porque ahora es momento para estar en equilibrio, claro. Tú no puedes dormir todo el día, tú no puedes descansar todo el día, tú no puedes estar estudiando todo el día, hay que guardar equilibrio como en la vida normal. Y esta es la enseñanza. Juan y Mónica, para sus amigos hermanos colombianos, un mensaje, mientras piensan a quién van a retar de los suyos cercanos para que acepte la llamada desde casa y esto sea una cadena de juiciosos que están en casa dando ejemplo. Bueno, por ahora el mensaje para esos hermanos de Latinoamérica, porque ustedes son personas muy queridas por toda Latinoamérica. Quédense en su casa, sean solidarios, infórmense, por favor no entren en pánico, es un tema simplemente de ser juiciosos y de ser organizados. De eso se trata. Mucha tranquilidad, mucha calma, mucha, mucha, lo que ustedes consideren, si es oración, si es meditación, pero mucho estar acá, mucho estar adentro, mucho estar en su casa, mucho cuidar su hogar. Paz interior. Mi mensaje sería para todos los médicos, doctoras y doctores colombianos, enfermeras y enfermeros, para la policía, para los bomberos, para los que recogen la basura en Colombia, para los que hacen todos los productos de primera necesidad, que les quiero agradecer muchísimo, porque son los héroes de esta faena tremenda que está viviendo la humanidad. Y les agradecemos porque sé que tienen que salir y dejar a sus familias y así tengan todo el esquema de seguridad y de higiene posible, pues están un pasito más adelante del virus o de estar cerca del virus, más bien, es lo que quiero decir. Y les agradecemos mucho este esfuerzo que están haciendo y lo mínimo que podemos hacer nosotros los colombianos alrededor del mundo, donde estemos, y cualquier ciudadano del mundo, es estar a la altura de esto que nos está pasando. Y estar a la altura es que si nos tenemos que guardar, nos guardamos las semanas que correspondan para que los que están afuera atendiendo nuestra enfermedad o esta enfermedad o atendiendo nuestros productos de primera necesidad que nos están poniendo, puedan hacerlo tranquilos. Ese es mi mensaje, que gracias, que gracias y que guardémonos. Gracias a ti, gracias a ti, Juan Pablo también. Y ahora sí, ¿a quién retamos para que nos responda la llamada desde casa? ¿Sabes a quién quiero retar? Y si Juanpa está de acuerdo, yo quiero retar a una pareja que no tiene hijos, a una pareja que es muy especial para nosotros y son Álvaro y Laurita Tobón. ¿Por qué? Porque mi Laura es una persona muy generosa y él también, su marido, pero además no tienen hijos y quiero que la gente conozca también la otra cara de la moneda porque cuando tú tienes hijos tú tienes que accionar de cierta forma, si estén grandes o pequeños, pero ellos que tienen muchas, muchas horas en las que no tienen que estar trabajando en los niños, lo están dedicando a las personas que tienen necesidades en Colombia y tienen hambre o van a tener y ellos están rápidamente accionando junto con muchos famosos y mucha gente del entretenimiento inclusive con institución para poder llevar mercados y lo demás, así que mi reto va o nuestro reto va para Álvaro y Laurita para que se queden en casa y nos cuenten cómo hacen ellos. Espectacular, los vamos a llamar, van a estar desde casa y a ti Juan Pablo, a ti Mónica, muchísimas gracias de corazón, son hermosos como siempre desde casa, gracias, 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 todo está bien, Hakuna Matata. Gracias, Hakuna Matata, tal cual. Gracias. 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 Gracias.